Hola gente, es ahorita comunidad de Mimbes, Valparaíso, se llama la mujer cansada de la cama, Yoni No me hace nada, si ella me quiere seguir, para borrarle el intento, yo me la voy a llevar, a pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer. Te viva con sentida, a veces el otro te engaña, si puede perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. La gente a los dos nos toca, tú estás solo en mi piel, tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer. El otro te engaña, se fue para Monterrey, a quitarse los ve equipo, y a ponérselos después. Hoy les va a la despedida, después se va al cantón Aquí cantando a todos los hijos de una mujer casada Tal vez voy a ir por un amor, no, porque me emborracho a veces Me encontré una muñequita, tenía catorce años, catorce años de meses Me dije cuánto me gustas, cuánto me pareces, aunque fui reventado Quispo tenerte en mi brazo, sentir tus caricias, quisiera ya estar te amando Si tú me quisieras, me correspondieras, vendrías tú mi cariño Me dedicaré a mi vida, mi amor será tuyo, aunque ya no soy niño Pues serás mi único anhelo, regalo del cielo, pues a nadie te pareces Tú serías mi consentida, mi sorprendida, porque no lo mereces Tú me estás mi despido y un favor te pido, que pienses en mi pasión Que aunque se te olvide mi prieta querida, te llevo en el corazón Y aunque no sepan, no lo mereces Aquí tienes los apoteados para que se venda a bailar Música Música Y así se ve el traje del paraíso Música 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 Música